¿Qué es la reforma de la reforma? Nos indignamos, no queremos escuchar más como en el encuentro regional de estudiantes secundarios una compañera que decía yo no puedo hablar de mis problemas de iglesia porque no tengo un edificio en el cual estudiar, nos indignamos por estas cosas y es por eso que sacamos el comunicado público repudiando a la ministra de educación y derechos humanos que como dijimos es un descaro que se llama así porque nunca se ha presentado a ninguna escuela ni ha tenido ni siquiera un diálogo con nosotros como parte de la comunidad educativa. Ni siquiera solo nuestras luchas, las luchas de los docentes, de la gente que está todo el tiempo en la escuela. A ver, hay escuelas que no tienen ni cocina para comer, hay escuelas que con esto de la reforma como algunas escuelas nocturnas le quisieron sacar la comida para los pies a la noche, no todas las escuelas están aptas para personas con discapacidad, las materias. Hay escuelas que tienen seis profesores por materia y otras que tienen tres, otras que tienen uno. Está muy mal aplicada esta reforma que si se pudiera aplicar un poco mejor y si la ministra de verdad tuviera ganas de solucionar nuestros problemas, me parece que no estaríamos así. ¡Gracias!